Cintia Urias se vuelve a defender y dice que Atala Sarmiento es una mentirosa. Cintia Urias asegura que ella no es una mentirosa, ya que Atala sigue desmintiendo que visitó Televisa cuando todavía estaba trabajando en Ventaneando. Atala dijo, nunca en mi vida la he visto personalmente. ¿Qué motivos tendrá para decir lo que dijo? Yo lo desconozco. No importa, no pasa nada. Yo no me engancho con las cosas. Es mentira lo del saquito rojo. No sé por qué insiste que yo andaba allá. Hay muchos rumores al respecto. Así lo dijo en el programa radiofónico de Javier Poza. La conductora de Cuéntamelo Ya respondió molesta a través de su Twitter lo siguiente. Que ella no me haya visto no quiere decir que no haya estado ahí. Qué manera de sostener una mentira y mandar a sus pseudo fans a atacar. Yo al verla en Televisa pensé que ella era parte de la empresa. Nunca lo dije para dañarla, pero ahora resulta que es víctima y que todos los demás somos los malos. La Sinaloense agregó, hay que ser honestos y hablar con la verdad siempre. Y lo más importante, aceptar las consecuencias de nuestros actos. Yo acepto la mía. Nunca debía haber confirmado que la vi total. A mí qué. Pero mentirosa no soy. Fin. Así Cynthia Urias dice claramente e insiste y se sostiene de que ella sí vio a Tala Sarmiento en Televisa. Televisa.